Gracias, presidenta, señorías, buenos días, presidente. Señor Feijó, ha hecho usted un discurso asqueroso, lleno de mentiras. Las muertes en Valencia eran evitables y son responsabilidad de su gestión homicida. No iban a morir igual, señor Feijó. Usted es el último responsable de esa gestión. Y creo que reconocerlo debería ser el primer paso para reparar a los valencianos y las valencianas. Y precisamente por eso quiero decirle, presidente, que desde nuestro punto de vista es un error plantear un cierre bipartidista a esta crisis terrible de la catástrofe de la Dana. Porque aunque ustedes vengan hoy a oponer discursos que parecen muy diferentes, la realidad es que el Partido Popular les vota a favor las ayudas insuficientes que ustedes proponen para los afectados y las afectadas por la Dana. Y ustedes les van a regalar el voto a favor a unos presupuestos de la Generalitat Valenciana que ni siquiera han visto. Para permitirle al señor Mazón que siga robando a manos llenas. Y eso, ese cierre bipartidista, es lo peor que les puede pasar a los valencianos y las valencianas en este momento crítico. Especialmente después de un fin de semana en el que otra vez la gestión homicida del Partido Popular se ha cobrado una nueva vida. Insisto, no tiene ningún sentido, señor Sánchez, con una mano pedir la dimisión del señor Mazón Y con otra, regalarles el apoyo a unos presupuestos para que el Partido Popular siga haciendo lo único que sabe hacer, que es robar. Y les pongo algunos ejemplos, porque es que ni se tapan, ni se tapan, señor Feijó. La realidad es que en este momento el señor Mazón ya ha repartido 238 millones de euros a empresas vinculadas a los casos de corrupción del Partido Popular. Por tanto, el caso de corrupción del Partido Popular, Dana, no es que intuyamos que va a ocurrir, es que ya está ocurriendo. Es que dos de las empresas que están en todas las salsas del menú de corrupción del Partido Popular, que son BEXA y CHM, estas dos empresas se han llevado ya 27 millones de euros de la reconstrucción en adjudicaciones entre la Consejería de Infraestructuras, la de Agricultura y Agua y la Diputación. Empresas ambas, respectivamente, en manos de dos empresarios, Francisco Javier Martínez Berna, de CHM, y Gabriel Alberto Batalla Reigada, de BEXA, condenados por financiar la Caja B del Partido Popular y por la Gürtel. Y después hay otro reguero de empresas que se han llevado el resto de millones, la Sociedad de Agricultores de la Vega, FACSA, FCC, Pabagua Ambiental, Ocide, Pabasal, el Grupo Robert Altisa, todas empresas implicadas en alguno de los casos de corrupción del Partido Popular Valenciano, o la Gürtel, o el caso Taula, o el caso Azud, o el caso Fabra II. Señor Sánchez, si el Partido Popular nos engaña una vez, es culpa del Partido Popular. Pero si nos engaña dos veces, es culpa nuestra. Y por eso usted tiene que impedir que el Partido Popular toque un solo euro del dinero de la reconstrucción. Porque ya sabemos lo que va a ocurrir, que no va a ir a los valencianos y las valencianas, va a ir a los bolsillos de sus amigos. Y además, sí, están ustedes muy enfadados, porque esta es la pura realidad, que ustedes se lo quieren llevar crudo con el dinero de la reconstrucción. Y eso es lo único en lo que están pensando, no en los valencianos y las valencianas. Un momento, señoría. Señora Rodríguez Calleja, le ruego que modere sus interrupciones, por favor. Sí, le ruego. Muchas gracias, presidente. Y creo que su Gobierno tiene que hacer también una reflexión sobre la cantidad y la calidad de las ayudas que están acordando. Las ayudas no son suficientes, presidente. La gente más humilde, la gente que está en la situación más precaria, necesita ayudas que cubran el 100% de las cosas que han perdido. Necesitan las personas, por ejemplo, que están en situación administrativa irregular, las víctimas de violencia machista, las personas que están en situación de calle, necesitan ayudas integrales, necesitan tener papeles, que se apruebe de una vez por todas la ILP de regularización. Necesitamos una renta básica universal para todas las personas que están en la zona y necesitamos que se condonen íntegramente las hipotecas y los alquileres. Eso es lo que está esperando la gente de Valencia. Y además, presidente, creo que usted también tiene cosas importantes de las que hablar hoy aquí, porque últimamente no se prodiga mucho en el Congreso. Creo que tiene que hablar también de esas cosas importantes que preocupan a los españoles y las españolas. Nosotras, lo sé muy bien, podríamos hacer lo que hicieron ustedes en el año 2015 y 2016 e intentar sacar rédito electoral como hicieron ustedes cuando se acusó a Podemos de cosas gravísimas, siempre sin presentar ninguna prueba, pero no lo vamos a hacer, porque nosotras no somos como ustedes. Nosotras no vamos a valorar la declaración de Aldama, que ha vertido acusaciones gravísimas sobre altos cargos del Partido Socialista en activo, hasta que no se presente ninguna prueba de esas acusaciones tan graves. Pero, señor presidente, eso no nos impide ver la gravedad del caso que afecta al señor Ábalos, que es muy grave. Y creo que la gente se merece, en primer lugar, la verdad. Nosotras, y creo que la gente de este país merece saber la verdad, queremos saber si usted cesó al señor Ábalos en julio del 2021 porque tuvo conocimiento de sus actuaciones al margen de la ley. Y creo que España se merece también, precisamente para cuidar el bloque progresista, que el Partido Socialista responda con su patrimonio de todo el dinero que se llevaron sus corruptos, porque ustedes los eligieron, no los eligieron los españoles y las españolas. Pero es que no se trata solo de que se ha destapado un gravísimo caso de corrupción en sus filas. Después de un año de legislatura efectiva, lo que estamos viendo es que este nuevo gobierno tiene su hoja de servicios en blanco. Y lo peor no es cuando no hacen nada, lo peor es cuando hacen cosas y toman decisiones que perfectamente podría tomar el Partido Popular, como los avales a las hipotecas que quería el Banco Santander, como cuando le regalan el poder judicial a la derecha, con las consecuencias que estamos viendo, porque en un país digno el juez, el facha con toga, el señor Eloy Velasco, debería estar sancionado por el Consejo General del Poder Judicial, por clasista, por decir que una persona que ha sido cajera no puede ser ministra, cuando ese es el triunfo precisamente de nuestra democracia. O cuando ustedes deciden pactar con el PNV y con Junts la eliminación del impuesto a las energéticas y es Podemos quien tiene que resistir toda la presión política y mediática para poder darle la vuelta a esa decisión. Yo sé que el señor Esteban está muy enfadado con nosotros porque conseguimos lo que no querían que se consiguiese, pero se lo digo desde aquí, frente a quienes defienden los intereses de Repsol en esta Cámara, Podemos se va a plantar. Y termino. Presidente, perdón, Presidente, España necesita presupuestos, pero no cualquier presupuesto. Necesitamos que los presupuestos sirvan para corregir el rumbo de esta legislatura, para volver a las transformaciones, para mirar a la izquierda. Si los presupuestos son un ejercicio de maquillaje, de retoque social, que no va a la esencia de lo que llevan haciendo ustedes un año entero, que es ponerle una alfombra roja a un Gobierno del Partido Popular y Vox, si no sirven para bajar los alquileres un 40% y prohibir la compra de vivienda que no sea para residir, y no sirven para romper lazos de una vez por todas con unos genocidas que están exterminando al pueblo de Palestina, entonces los presupuestos no van a servir para corregir el rumbo. Hagan eso y contarán con el sí de Podemos. Y termino. Ahora sí. En un día como hoy, en el que se está celebrando una sesión en la Comisión Europea, en el Europarlamento, muy importante, quiero decirles que es indefendible, señorías del Partido Socialista, que ustedes se presenten en España como el freno a la ultraderecha cuando ustedes en este momento están aceptando los votos de la extrema derecha para hacer comisaria a la señora Rivera y están poniendo sus votos para hacer comisarios a gente de la extrema derecha. Así no se frena a las derechas, se les frena haciendo políticas valientes como hacía Podemos en el Gobierno. Muchas gracias. Gracias. Gracias.